Chau muchachos, hasta mañana. Beto, ¿te jodo un segundo? Soy Eleno Bonomé. Sí, te tengo, sos periodista. Vos cubrís a Banfield desde hace 10 años. Sí, pero ahora la radio me va a mandar a cubrirlos a ustedes. Y por eso, quería hablar con vos. Mirá, te ofrezco pagarte todas las cuentas. Luz, gases, pensas, aguas. Si querés algún día al supermercado puedo ir con una listita acotada. Pero, bueno, a cambio necesito información desde adentro, del vestuario. Pero, ¿qué tipo de información? Puterío, Beto. ¿Quién se odia con quién? ¿Quién le chupa los huevos al técnico? Por él, si tenés algo como lo de tuyo y a Meli, me vendría bárbaro. No, imposible, Eleno, imposible. Pero no es nada indigno lo que te estoy ofreciendo, ¿eh? No, es por el tema de los servicios. Me los pago un colega tuyo. Lo que yo necesito ahora es otra cosa. Claro, Beto, lo que quieras. Tenés que cuidar a mi vieja. Es psicótica y usa pañales. Vos la cuidarías lunes, miércoles y viernes. Vive en Ensenada. No, Beto, mucha responsabilidad eso. Te tengo que decir que no. Está bien, vos te lo perdés, ¿eh? Me guardaré todos los rumores lindos que tengo. ¿Quién le dijo en la cara nazi de mierda al técnico? ¿No te lo digo? Me lo guardo, ¿no? No te interesa, no te interesa. No, sí, sí, claro, me interesa. Bueno, tomá. Esta es la lista de todo lo que toma mi mamá. No, 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 pará. Ah, aparte, si hay alguien de otra radio que te hace los mandados, si tenés algo, se lo vas a decir a él. Ay, para todos. Este plantel es un quilombo, pero un quilombo en serio, ¿eh? El que está muy metido con la cocaína, ¿sabés qué...? Ah, no, casi te lo digo, perdón. Me lo guardo mejor. Lunes. La cuido ese día y agarrá porque de esta oferta no me muevo. Bueno, está bien. Escuchá. El polaco Perelman. Ronca como un animal. Ese chisme es una basura, Beto. ¿Y qué querés? ¿Vas a cuidar a mi vieja un día y querés que te tire un chimento premium? Pero, Beto, lo que vos me pedís es excesivo. Nadie haría eso. Yo la cuido tres días por semana y un domingo por medio. ¿Cómo te gusta la mierda, gordo, eh? ¿Dónde, dónde apareciste? Arrancá a contarme porquería ya, porque en quince minutos tengo que salir al aire. Lo siento, Eleno. Perdiste. Ya lo sé, Beto. Contra este gordo arrastrado no puedo competir. ¡Chao! Dale, Beto, arrancá. Y que sea bueno, ¿eh? Eh, que el cuatro y el nueve se hayan casado en secreto. ¿Te sirve? ¡Sí, claro!